¿Qué onda Terricolas? Bienvenidos a mi canal, en este episodio les voy a enseñar a preparar Detercon, así fácil y rápido, vamos a hacerlo ¿Qué onda Terricolas? En este video les voy a enseñar a preparar Detercon, ya sé que ya muchos lo saben hacer Tengo como dos o tres videos aquí en el canal de Detercon, pero ahorita me están pidiendo tres bases de lavanda y tres de canela para 10 litros cada una, pues voy a preparar Detercon porque ya se me terminó y pues nada más voy a hacer 10 litros para que vean De ahí voy a hacer mis bases, ya las bases no las voy a grabar, ya muchos saben hacerlas y pues ya las bases serán para otro video Lo primero que vamos a utilizar es agua, yo que ya la tengo en la cubeta, agarramos, a ver, así para hacer el Detercon Se supone que la regla es agarrar agua, siempre primero y echas la sosa líquida, es lo que tú debes hacer para preparar el Detercon A ver, a ver si la echamos toda y mezclamos Debe ser un recipiente que aguante porque si usted lo toca se empieza a calentar un poquito cuando agregas el ADVS Aquí todavía no Pero al agregar el ADVS se empieza a calentar un poco la cubeta o el recipiente en el que lo hagas Si lo haces en alguna jarra porque, bueno yo les comento Yo compré unas jarras hace años en un lugar, bueno en X lugar, las compré y pues si estaban gruesas, aguantaban Después volví a comprar, eran las mismas jarras pero más caras y ya se sentía el plástico delgado así, ya no se sentía de buena calidad Y pinches jarras, la neta no aguantaron así una vez diluí sosa y que le hace un pinche hoyo la sosa ahí, o sea diluí sosa en escama, la hice líquida Y se le hizo un hoyo a la jarra, ya no sirvió, la tuve que tirar Pero pues bueno, es otro tema, pero pues si les recomiendo que utilicen recipientes que pues estén resistentes, que aguanten el baño Porque pues luego se rompen y pues es feo, bueno aquí vamos a agregar ahora el ADBS Vamos a seguir mezclando Vean como se está haciendo, ahorita algo muy importante va a ser checarle el PH Ya no ahorita voy a ir con chamarra porque pues se siente un poquito de frío aquí donde estoy A ver, le voy a meter, a ver si le voy a meter el palo Vamos a mezclar, que se disuelva bien los grumos y ahorita le vamos a, de hecho ahorita le voy a enjuagar la jarrita Voy a agarrar agua, le voy a echar y pues se la voy a, le voy a completar los 10 litros porque pues solo voy a hacer 10 Terricolas para todo el que quiera, ya saben tengo en venta las fórmulas, pinche formulario bien chingón Con más de 100 fórmulas en tan solo 600 pesos, la neta es regalado para todo el contenido que trae Son cosas que no manches, la neta te, o sea te genera, es una pequeña inversión comparado con todo lo que puedes hacer O con lo que puedes generar con estas fórmulas, porque pues son fórmulas de primera calidad Ideales así para negocio, para vender productos Y pues créanme que son productos de primera calidad muy buenos Y pues ya incluye así el acceso al grupo de whatsapp Ya viene con asesoría directo conmigo, así me pueden llamar o me pueden mandar un whatsapp Y yo les, pues ahí los voy asesorando con respecto a las dudas que tengan o cualquier pedo así con respecto al tema de limpieza Y pues créanme que la verdad si está muy barato, o sea para lo que trae, está muy económico, está regalado prácticamente Pero pues vamos a seguir con el video, ya ustedes saben si toman la decisión o no Si quieren aprender más, porque pues con los videos ya pueden empezar Pero que mejor que tener ya asesoría personalizada y tener las fórmulas ya a la mano en un pdf Para que cuando las necesites sobres de volada, ahí la ves Este también se puede hacer biodegradable, si ustedes lo quisieran hacer biodegradable Es más, les voy a enseñar ya en otro video como hacerlo biodegradable Sale más caro obviamente, pero luego hay gente que pregunta por ese tipo de productos Pues les voy a mostrar como hacerlo, es fácil, es facilísimo y rápido Pero pues si no sabes, no lo haces A ver, hay que mezclar Presiento que esto va a estar ácido Y pues aquí traigo mis tiras reactivas terrícolas Ahora vamos a probar Con un pedacito No es necesario utilizar toda la tira Con un pedacito es más que suficiente Vean agarras producto Nomás le pasas la tira Y si Como les dije, vean este rojo Este color rojo indica que está ácido Este no sirve Este no sirve Lo voy a tirar Regresé Aquí pues tengo un poquito de ABC Con una cuchara le voy a mover así ya Para que se le despegue todo Porque la neta yo no le voy a meter la mano a esto Te embarra bien gacho y como que Si no te lo enjuagas rápido Te pica un poquito Esto es para quitarle el exceso También no se lo voy a quitar así Al 100% Otra cosa Algo muy importante Para el detercon Siempre 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 Así lo hagan con la misma materia De siempre Y no se Que le compren siempre al mismo proveedor O más si le compran a otro proveedor Siempre 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 Chequenle el pH Porque si es importante Que el pH Este en el adecuado Que sea por muy bajo 7 Y por muy alto Que esté en 10 Ya más de 10 Ya no Ni menos de 7 Lo ideal sería 9 Así 9 es el mejor pH Que le puedes dejar El detercon Hasta 8 Está muy chingón Pero Yo he notado que Trabaja mejor Un poco alcalino Que neutro Bueno pues ahí prácticamente Ya tiene más ácido Porque lo que tenía la jarrita Se lo curó ácido El ADBS Es de pH ácido La sosa líquida Es pH alcalino Estas Pues se llaman Estas se llaman Tiras reactivas Vienen así Bueno Hay varios tipos Aquí es la tabla Aquí te dicen los pH Yo el que les digo Es 7 Que es este de acá De 7 A 10 Es lo Sería lo ideal Para dejar el pH Pero ahorita Vamos a ver Cómo nos queda Le vamos a ir agregando Poco a poco La sosa Hasta tenerlo Con el pH Que Pues que queremos A ver vamos a A agregarlo una poquita Y es que aunque lo veas Muy ácido Por ejemplo Y si lo agregas así Bastante de sosa Te pasas Y hay que regular el pH Es un desmadre Estarlo regulando Lo más fácil Sería con trietanolamina Y ácido cítrico O sea Ya que le agregaste Las cantidades Que pues yo te puse aquí En la Las cantidades que se usan Si de veras Tu sosa viene al 50% Este Pues ya lo que tendrías Que Que hacer Es agregarle Ácido cítrico Y trieta Para regular el pH Sería lo más fácil Porque Con sosa Es fácil que te pases Y con ADBS También es fácil Que te pases Que te pases para abajo Y que te pases para arriba Sigue Ácido Ahí así Ahora le movemos bien Y le volvemos a checar el pH Ahora a ver si no me pase Es un relajo esto Les digo No es así tan Tan pichoncito Como parece A ver Sigue 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 ácido Como el butil Ya últimamente Me lo vendían amarillo Yo no sé que pedo Antes todo el tiempo Era transparente Y ahorita ya lo venden amarillo El butil se disuelve No mami Sigue ácido Que pedo Hasta cambio de color Ahorita que le eché O sea También se me hace Que ya se Subió el pH A ver si no me se pasó Por eso es bueno Utilizar pedacitos de tira Y no toda la tira Y no toda la tira completa Porque si no Pues no manches Ahí te la Ahí te la sacabas de volada Vean Ya ahora si Ya subió el pH ¿Ya vieron? A ver les voy a enseñar Está Precisamente en el 10 Perfecto Ya si lo voy a dejar Ya ni le voy a mover Lo dejamos con pH de 10 Para mi está Más que bien así Así lo vamos a utilizar Ya ahorita Ahora lo único que falta Es acompletarle con agua A ver Aquí me faltan Uno o dos litros Pero ya no voy a utilizar Esta jarra Porque como tiene residuos Así muy plebes de ADVS Le va Le puede alterar el pH Y a la neta ya no quiero Moverle Ya quiero que se quede Así con este pH Voy a agarrar otra jarra Y ya traigo agua limpia Bueno terrícolas Pues hasta aquí el video Espero les haya servido Que les haya gustado Cualquier cosa Pues me pueden contactar Aquí ando Pues aquí abajo Está mi Watt Para que lo vean Acá atrás Pues les dejé igual el número Pero en la descripción del video Ahí pueden ver el enlace Con mi número Chequen este pinche poster De los Simpsons Así de calavera Me lo encontré tirado así Hagan de cuenta Que fui a vender Porque traje esferas Me fui a vender Pues así Me puse en un carro Y a vender Ahí en la calle No chingues su madre Y agarré Un domingo Iba a buscar una cartulina Y no encontré Y bueno No había papelerías Abiertas Y que me encuentro Eso así enrollado Dije No pues Quien sabe que sea Digo me lo llevo Y agarro la parte blanca Ya nada más con el plumón Le pinto Y si Le escribí Pero lo vi La iba a cortar en dos Pero como lo vi La neta se ve chido Dije Vean Se los enseño Dije No pues ya Este mejor me lo quedo Lo voy a pegar Ahí arriba de la compu Y pues si Me gustó Me lo quedé Pero que cagada Que me lo encontré Así Lo pendejo Sin creer Si hubiera ido caminando Y lo veo así Tirado Enrollado No lo hubiera levantado Pero pues la No sé La suerte O quien sabe Que pedo Para empezar Los simpson Pues no me gustan Mucho Si los veo Pero no Los he visto Y un poquito Si me gustan Pero no soy fan Pero el poster Me latió Me gustó Y pues bueno Terricolas Ahora si Se bañan Me gustan